Hola, hola, ¿qué tal? Esta es mi mujer, es una diosa Se llama Lola Ponce, para quienes no la conozcan Y este es nuestro backstage de Imagen Miami ¿Tienes algo que decirme, amor? Te amo Quiero invitar a que estén pendientes de esta nueva portada que va a salir Imagen Miami, grábenselo aquí Gracias por ver el video